De lo que puede verse, el perfil de las ventanas se mueven hacia un borde superior más curvo y una línea de cintura que sube más rápido hacia el final del vehículo. Además, el nuevo Genesis G90 muestra una ventanilla en el pilar C, donde el G90 actual lleva un pilar C sólido. En la parte delantera, como resulta lógico, se conserva la parrilla de gran tamaño en forma del escudo de Genesis, con malla entramada en el interior. Los faros, sin embargo, adoptan el último diseño de dos bandas de la marca, que probablemente se repita en los guardabarros delanteros bajo la pequeña solapa extra de camuflaje. El prototipo G90 también lleva un nuevo y espectacular diseño de rueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.